¿Qué es la matemática? Lo que es el instrumento y luego lo van a llevar a la práctica, es matemáticas aplicables, que los alumnos vean que lo que se puede aprender en un aula se puede llevar a cabo. El Instituto Compechano es bachillato general, sin embargo desde hace muchos años su plan ha sido en sexto semestre, tienen sus especialidades, está la de físico-matemático, humanidades y químico-biológico, o sea no hay cambio en el plan. A la inauguración nos acompañó la directora de la Vespertina, que es la licenciada Natalia Morales Pleitex, ella es la directora de la Vespertina. Nos acompañó el rector, el maestro Joaquín Valencia. Nos acompañó el ingeniero Ricardo Quintal, en representación del contador Javier García, que es el director del Tecnológico del ERMA. Y nos acompañó obviamente nuestra anfitriona, que es la licenciada Patricia Calpuga, directora de la Prepa Matotina. Bueno, el objetivo es fomentar en los alumnos la pasión, el interés por las ciencias, por la tecnología, que ellos sigan haciendo investigación, que ellos estén en mayor contacto, ya no solo en el aula, sino con otras actividades diversas, para que ellos puedan el día de mañana enfocarse a las ingenierías y darle a Campeche el desarrollo que requieren. Si hay participación de los alumnos, participan alumnos de cuarto semestre, sexto semestre, tanto como espectadores, como activos. Día miércoles, la Academia de Ciencias Experimentales, con los alumnos de los cuartos semestres, van a presentar exposiciones, algunos van a hacer experimentos caseros y otros van a presentar maquetas, van a hacer actividades experimentales.